120 ciclistas, 200 kilómetros, Santiago, Tiltil, Cuesta de la Dormida, Puchuncabí, Gran Fondo Zapallar. Estamos ahora comenzando con nuestra Gran Fondo Zapallar, evento inédito que convoca a varios clubes de ciclismo amateur nacional y nos convoca el hecho de compartir la ruta con ciclistas que pedalean junto a nosotros pero que no siempre tenemos oportunidad de estar con ellos porque están en clubes diferentes para recorrer desde Los Trapeses hasta Zapallar, 200 kilómetros esta mañana. Siempre el ciclo club tiene una disposición muy buena en forma de fomentar ciclismo como cicloturismo y cosas más masivas y entonces obviamente que nosotros siempre estamos para apoyar ese tipo de eventos. Sigo siendo socio del ciclo club hace muchos años, hice esta unión con el club y recibí una invitación que obviamente no íbamos a rechazar. Hacer 200 kilómetros es algo épico, Team Cycle Adventure tenía que estar presente, sí o sí. Llevo muchos años en el ciclo y hoy día se dio la oportunidad de hacer una linda salida que aparte hay más clubes, entonces doblemente entretenido. Hacer 200 kilómetros LL Carrasco Música Mira, partamos que los 70 kilómetros aquí no tienen nada que ver, estamos en cero. Aquí es donde parte recién la travesía con esta cuesta que vamos a tener ahora de 11 kilómetros 200 aproximadamente. Así que nada, a ponerle ahí empeño y marcar un paso tranquilo para poder llegar bien y seguir la ruta tranquila. Música 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 Estamos aquí inaugurando este desafío, espero que se siga sumando en los años, considero que tiene una perfecta organización, un buen grupo. Música 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 Música